Y hoy queremos también conocer, como lo dijimos en ese momento, la versión del Ministerio en torno a esta polémica que se suscitó por la adjudicación, entiendo, y ahí me lo va a aclarar o no la Ceremi, de un concurso para mejoramiento térmico hacia la población Las Nieves, hacia los departamentos solamente, porque efectivamente hay gente que creía que era todo Las Nieves, ahí hay casas, entiendo que eran solo los departamentos. Ceremi, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por estar acá. Bien, pues, ¿qué podemos agregar en torno a lo que pasó finalmente con este concurso público? Entiendo que se zanjó el día 20, como usted lo había anunciado previamente, y favoreció a la gente de Las Nieves. A ver, la verdad es que efectivamente la comisión aplicó la tabla de ponderación de acuerdo a la resolución del llamado, y la verdad es que hay una decisión definitiva, pero esa debe ser publicada los primeros días de enero en el diario oficial, y por lo tanto no puedo hoy día dar a conocer esa decisión. Contarles que primero que nada es un llamado para condominios. Dentro del programa de 3PF, del programa de protección al patrimonio familiar, existe como una lita que se llama condominios. Entonces, la ministra, por instrucción de la ministra, en el año 2015 se inició este proceso en atención a que en la región, no solo en la comunidad, en la región, solo existen tres condominios sociales. Aclarar, porque yo sé que en algún minuto ellos hablaban de su situación económica o de su vulnerabilidad. Para la legislación, condominio social se considera aquel que tiene un certificado de la DOM, del Departamento de Obras de la Municipalidad, o un documento del Servio que acredite que ese condominio fue social, construido o financiado por el Servio o su antecesora legal. En este llamado no se requirió ni se exigió registro social de hogares. Ahora, en este llamado, cuando inició este proceso en 2015, se hizo un estudio técnico. Y la Seremia en esa oportunidad consideró que efectivamente los mañíos eran los que estaban más deteriorados desde el punto de vista de la habitabilidad. Y en ese contexto, efectivamente, tal como seguramente dijo la señora Elsa y don César, y el presidente se llama don Alfonso, ellos funcionarios de la Seremia concurrieron al condominio, les explicaron en qué consistía este programa y los ayudaron a que se constituyeran como condominio, a que aprobaran un reglamento de copropiedad y a que juntaran los recursos necesarios para arreglar hasta donde se podía el condominio. En ese contexto, además, se comunicó con las distintas PESAT para que postularan. Y allí se solucionó techumbre, caídas de agua y algunos espacios comunes. Y eso fue preliminar. Y se les sugirió que deberían, para un llamado de acondicionamiento térmico, que era posterior, retirar las ampliaciones irregulares. Porque cuando hay un llamado para un acondicionamiento térmico, se deben retirar las ampliaciones irregulares, si es que el llamado lo exige. Entendidas esas ampliaciones irregulares, lo dijo acá Elsa, algunas leñeras y habían otras construcciones irregulares también. Sí, todas aquellas que son adosadas a la pared, que tienen piso, que tienen techo. Esas se consideran ampliaciones irregulares. Ahora, en este llamado, este llamado es de febrero de este año, particularmente este, se les informó correo electrónico y por llamado a las distintas PESAT o entidades patrocinantes. Y se les informó en qué consistía. Y participaron los mañillos y las nieves. Cuando, a ver, es obligación de la entidad patrocinante explicarle cada una de las bases de este proceso a los miembros del condominio. ¿Con quién trabajaron ellos? Con María Ángeles de los Lobos. María Ángeles de los Lobos. Y ella fue la primera también que hizo el primer proceso. El primer proceso no tiene que ver con un acondicionamiento térmico y allí tampoco se hizo alusión a las ampliaciones irregulares. En ese llamado lo que se pidió es una carta de compromiso de que ellos iban a retirar las ampliaciones irregulares. Y esa carta está. Perfecto. Ya. Y en este otro proceso también se inició con ambos conjuntos habitacionales y con ambas entidades. De manera que las dos participaran en las mismas condiciones. En una primera instancia, o a ver, hay una etapa en el llamado en que exige que el Serviu califique el proyecto. Lo califique desde el punto de vista técnico, jurídico, social y administrativo. Y eso ocurrió. El 13 de octubre se reunió el Serviu y calificó a ambos proyectos. De acuerdo a la resolución, si eso es así y los recursos son insuficientes, se nombra una comisión. Esa comisión la nombra la Ceremia y está formada por dos profesionales de la Ceremia y uno del Serviu. Que aplican una tabla de ponderación que tiene que ver con la antigüedad, los metros cuadrados, el número de vecinos que se adhieren al proceso y otras características. Y ellos tomaron una decisión. No es la Ceremia la que decide, sino es a través de un proceso de ponderación y a través de una tabla. Y eso también yo quiero que quede absolutamente claro. Yo recibí tanto a la directiva de los Mañíos en dos oportunidades y a la de las Nieves en una oportunidad. Porque estaban absolutamente ocupados y preocupados del tema. Porque ambos vecinos quieren que sus edificios sean mejorados. Entendiendo también la situación de los Mañíos. Porque ellos, en el primer proceso, tenían muchas estufas adheridas a los chafes, estufas a leña. También en esa oportunidad, funcionarios de la Ceremia y de Vivienda se contactaron con Medio Ambiente y lograron cambiar 50 calefactores. En un proceso que fue un trabajo conjunto con la Ceremia y Medio Ambiente. Porque usted sabe que las estufas a leña no son permitidas en los condominios. En las nieves tampoco están permitidas. Tampoco, tampoco. Y en eso estamos. Perfecto. O sea, no se cambiaron en todos los departamentos las combustiones lentes. ¿Esto es voluntario? ¿El que quería arrestarse se arrestaba? Así es. Así es. Lo que los funcionarios de la Ceremia y Medio Ambiente y de Vivienda realizaron en esa oportunidad fue un trabajo puerta a puerta. Para contarles en qué consistía el recambio de calefactor. Y también las desventajas de mantener las estufas conectadas con los chafes de ventilación. Perfecto. ¿Esta comisión que finalmente debe resolver es de Santiago? O sea, esta resolución que está tomada pero que no se puede adelantar porque hay que publicarla. ¿La tomó gente de allá en consideración de las propuestas técnicas elaboradas acá? ¿Cómo es? No. Nosotros nombramos la... La nombro yo. Y fueron profesionales de la Ceremi y del Servio de acá. Ya. Pero la decisión finalmente se toma en Santiago. ¿De qué se toma acá? Esa misma comisión la tomó. Esa misma comisión la tomó. Y si bien es un documento público, debe ser publicada, valga la redundancia, en el diario oficial para que yo la pueda... Por un tema de procedimiento. Sí, así es. Ya. Otra de las cosas que los residentes de los mañíos decían, y entiendo que también tienen cierta subjetividad, que acá se está favoreciendo a funcionarios públicos que viven mayoritariamente o bastante más que en los mañíos en las nieves. Yo entiendo que en los mañíos también hay funcionarios públicos que viven en los departamentos, por lo tanto ahí no habría un elemento de objeción. Lo que sí se reconoce, y eso es sabido, Ceremi, que en las nieves efectivamente hay bastante más... No sé si son los departamentos de esos funcionarios públicos o son todavía de las reparticiones públicas, porque hay algunos que se han asignado a sus nuevos dueños que son casualmente funcionarios públicos, pero otros departamentos los siguen administrando los servicios. Sí. Mire, bueno, de ello, de hecho, los vecinos de los mañíos hicieron una presentación. En la Contraloría, que no ha sido resuelta, a nosotros se nos pidió informar por esto mismo. En los mañíos son... Perdón. Las nieves. En las nieves son 100 departamentos y de ellos 37 son de reparticiones públicas. Pero, según el llamado, esa no es objeción. Lo que se exige es que el dueño, entre comillas, el fisco, dé un poder a la persona que vive... Al ocupante. Al ocupante, y que sea él el que ponga el monto, porque tienen que todos, entre todos, poner un... No paga el servicio, paga el ocupante del departamento. Así es, y la reparación que da para el departamento. Por supuesto. Ya, eso no era materia objetable. No. Respecto a la antigüedad, también para poner claridad, efectivamente, las nieves es más antiguo que los mañíos. Las nieves, entiendo que datan del gobierno de Salvador Allende. Fueron entregados en el 70 o 72, creo, esos departamentos. Sí, hay unos departamentos que son más antiguos que los mañíos. Candelario Mancilla también son sociales. Sí, y de hecho, Candelario Mancilla también fue intervenido por nosotros y actualmente se están ejecutando trabajos en Candelario Mancilla, porque son los tres condominios que hay en toda la región. Perfecto. ¿Por qué entonces, en medio de todo esto, si estaban las reglas tan claras, Seremi, se genera esta polémica, esta controversia tan feroz? Porque, en definitiva, cuando vino acá César Lavados y Elsa Zúñiga, lo que dieron a entender que fue el 19, un día antes de que se zanjara el concurso, o dos, de que esto ya estaba cocinado y que ellos ya sabían que iban a ser las nieves el conjunto que se lo iba a adjudicar. Hubo mala información, hubo alguna situación que se escapó de las manos, porque finalmente sé, y por eso yo le pedí que viniera, quedó la sensación entre la comunidad, entre quienes siguieron el tema, de que aquí algo raro, al menos había. ¿Por qué se produce eso? Porque todo esto está con bases, ¿no? Hay documentos que respaldan todo lo que usted le dice y todo lo que los vecinos hicieron también para tratar de validar su proyecto. Sí, sí, yo creo que ha habido varios malos entendidos, a lo mejor ha habido poca información. También recordarle a los vecinos y a las vecinas de Los Meñigos que es la entidad patrocinante quien debe darle a conocer cada uno de los detalles y de los requisitos y condiciones de la resolución. Ahora, fíjese que en Los Meñigos se realizaron varias reuniones y ya están en actas, ellos sabían, bueno, votaron, a lo mejor no entendieron cuáles eran las condiciones y requisitos. Yo creo que por ahí hay algún malentendido y también ellos me manifestaron que nosotros acompañamos más a Las Nieves, pero yo le quiero recordar que así también nosotros las acompañamos a ellos y que en el 2015, entendiendo que eran el condominio que estaban en más precariedad habitacional, fueron los primeros en ser atendidos. De todas maneras y para mirar hacia el futuro, porque lo importante aquí es que más allá de lo que se decida, ellos no quedan objetados para volver a postular o está la posibilidad porque ellos también lo plantearon acá, de que se podría incluso apelar a decisiones de carácter ministerial para que esto no se fuera por un conducto legal de aquí a un plazo tal vez más largo y se pudiese, de hecho, con voluntad política, como siempre se denomina, tratar de recibir fondos del nivel central para atender lo que ellos plantean. Nosotros estamos desde la Ceremi tramitando la posibilidad de que se dé una asignación directa a aquel condominio que no obtenga el beneficio y es una atención a que ambos están postulando un acondicionamiento térmico y eso está también dentro del plan de descontaminación que es también nuestra obligación el aportar con un número importante de viviendas que se adecúen al estándar técnico. Cuéntame, ¿el valor de lo que significa intervenir las nieves con un mejoramiento térmico está acotado por lo que realizó la PSAT también o no tiene que ver con un fondo que estaba preestablecido para destinarlo a eso? No. Si eso cuesta 300 millones y como se ganó eventualmente concurso, se destinan a San Lucas para eso. Sí. Y en los mañíos no necesariamente valía lo mismo. No. Porque son más. En uno, en las nieves eran cerca de 21.000 UF, un poquito más, y en los mañíos eran 24.000 UF. Ya. Era más alto. Sí. Perfecto. Porque son más departamentos además. Son 117 departamentos. Ya. Y esto consiste en cambiar... Todo el revestimiento térmico. Perfecto. En poner algo más adecuado a la gente. Se le... Hay revestimiento térmico, cambio de ventanas, termopanel y las puertas. Perfecto. Ya. Y eso está... Eso sí está evaluado hoy día, ¿no? ¿Ustedes saben lo que cuestaría, por ejemplo... En las nieves, 21.000 UF. ¿Cuántas platas son? 500... 500 millones. 500 ochenta y tantos millones y en la otra 650 millones. Ya. Perfecto. Y esa plata es la que se debería entrar a solicitar a través de otra vía, si es que es posible y viable, ¿no? Así es. Así es. Ahora, siendo bien realista en esta interfaz, como dice Cid Ibrao, entre el zanjar este concurso y el cambio de gobierno, van a haber dos meses, de los cuales un mes generalmente se lo toman las autoridades que van a salir. Es decir, ¿es realista pensar de que de aquí, antes del cambio de gobierno, se pudiese tomar alguna decisión o es difícil? No. Es realista. Nosotros ya tenemos que el 2 de enero remitir los antecedentes, porque ya va a estar, no es cierto, en vías de publicarse la decisión. Remitir los antecedentes al Ministerio de Vivienda. Y la idea es que esa decisión se tome a la brevedad, antes del cambio de administración. La asignación directa es una facultad que tiene la ministra. Perfecto. Y ahí, la gente del condominio, los mañíos, no debería hacer nada más, porque está todo presentado, ¿no? Ellos tienen todo el tema técnico hecho. En algún minuto ellos, cuando yo los entrevisté, porque también todos los años hay llamados, llamados a distintos beneficios. Ellos no quieren un llamado porque saben que eso es un proceso, que hay que calificar el proyecto, etc. En el caso de la asignación directa, no. La ministra toma la decisión, siempre que hay precariedad habitacional y hay una necesidad urgente, y si otorga esa asignación directa, libera los recursos y la entidad puede empezar con su trabajo. Perfecto. No está todo perdido, en el fondo. No. Está la esperanza de que esa vía sea... No, porque el alegato de los vecinos y las vecinas de los mañíos, y es entendible, yo visité los mañíos, es que ellos al retirar alguna de sus ampliaciones irregulares y alguna de sus, no sé cómo llamarlas, pero habían sufrido, y al cambiar también el calefactor de leña a parafina, habían pasado un invierno muy crudo. Y allí viven personas de la tercera edad y niños, y que ellos no querían pasar otro invierno en esas mismas condiciones. Entonces, independiente de lo que suceda, si ellos no son beneficiados con el programa de condominio y obtienen una asignación directa, la idea es que los trabajos se inician antes del invierno. Perfecto. Ya. Me parece muy bien esa aclaración porque aquí hay un tema que corre por otro carril. Bueno, sigamos hablando de temas de vivienda porque ya cerramos este capítulo. Hay procedimientos y protocolos formales que se van a cumplir, pero vamos, a propósito de que hay cambio de autoridad y de sello de gobierno en marzo. Yo me acuerdo muy bien cuando la nombraron a usted, Seremi, creo que fue la inauguración de un tramo de una de las calles nuevas de Coyhaique. Hablamos de la política habitacional de este gobierno que iba a ser efectiva, que no iban a entregar solo papeles, sino que cosas concretas, casas derechamente. Bueno, la meta está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se llega a esta meta? ¿Finalmente se logró llegar al número que se había impuesto en la administración de la presidenta Bachelet el 11 de marzo del 2014? ¿Cómo va a ser el cierre y la entrega de esta aposta al futuro gobierno en materia de cumplimientos desde su cartera? O sea, a ver, ¿cómo explicarlo? Usted sabe que los números no son los míos, pero durante este periodo se construyeron, se otorgaron más de 2.373 soluciones habitacionales. De ellas, 1.304 son fondos solidarios de elección de vivienda. Fondo solidario de elección de vivienda es esa en que el beneficiario ahorra 260.000 pesos y obtiene una vivienda que hoy día cuesta en la región construir cerca de 40 a 45 millones de pesos. Hemos entregado vivienda desde la junta y estamos construyendo... 1.300 son las que han entregado. 1.304. Perfecto. Están o entregadas o en proceso por entregar. Y se ha entregado desde la junta, Chile Chico, y se están construyendo en Tortel. Ahora en enero vamos a entregar habitabilidad rural. Son cerca de 27, creo, 20 y tantos subsidios en Villa O'Higgins. Se va a empezar la construcción de habitabilidad rural y que eso también... Pero que lo retomó este gobierno, además, pues se había terminado en el anterior. Así es. Y que tiene la gran ventaja que otorga un subsidio mayor y que permite construir en regiones extremas como la nuestra y que la idea es poder aplicarlo en casi todas las comunas menos en Coyhaique y en Coyhaique ser aplicar los subsidios del Fondo Solidario y no de habitabilidad rural. Y con respecto al programa, eso en números. Y gracias al plan de zona extrema. Más de alguna vez... ¿Qué puso lo que fueron las dudas? El suplemento, mire. El subsidio para esta región es distinto al de todo el país. En todo el país es de cerca de 700 UF. Para nosotros es de 980. Sin embargo, construir en la región se ha tornado particularmente costoso. En Aysén hay que habilitar los terrenos y aquí en Coyhaique también. Y eso es costoso. Y además, usted ya ha visto y lo ha destacado, la calidad de la vivienda. Yo siempre digo en mis discursos, los que tenemos más de 45, tenemos que pensar cómo eran las viviendas hace 25 años atrás. De 25 metros cuadrados, de lata, con un solo dormitorio, con agua fría. Y hoy día son de 47 metros cuadrados en algunos lugares. Y en pasajes de tierra. No se pavimentaban tampoco. No, pues por eso existe el programa de pavimentos participativos. Y hoy día es con espacio y áreas verdes de 47 metros cuadrados, con una ampliación de más de 12 metros cuadrados, con agua caliente, con aislación térmica. Acá es obligación desde la entrada en vigencia del plan de descontaminación que nuestras viviendas tengan cierto estándar térmico que en otras ciudades no se exigen, pero aquí sí. Y que nosotros como ministerio aplicamos en toda la región. Y eso desde el punto de vista de los números, de la construcción de viviendas. Pero además, durante este periodo vamos a haber entregado más de 4.900 subsidios del Programa de Protección al Patrimonio Familiar. Que eso tiene por objeto ampliación, mejoramiento regular cuando cambia la techumbre, el piso, y acondicionamiento térmico. Y particularmente contarles que nosotros empezamos con el acondicionamiento térmico regular, digamos del programa regular del Ministerio, que era como de 120 UF. Eso es más o menos como 3 millones y medio. Y al andar del tiempo nos dimos cuenta que no alcanzaba. Sobre todo acá y en Coyhaique, el subsidio actualmente, cuando es plan de descontaminación y es en Coyhaique, es de 450 UF. Eso es de cerca de 11 millones de pesos. Y eso estamos entregando ese tipo de subsidio en este gobierno. Perfecto. En un simple ejercicio matemático, que no es lo suyo y tampoco es lo mío, se han entregado 1.304 viviendas. ¿Las demás están escrituradas para que se entreguen en la otra administración o finalmente...? No. Esas son de otros tipos de programas. Perfecto. Plan, por ejemplo, clase media emergente, habitabilidad rural... Ya, son otros programas que no se traducen en una vivienda nueva y en el típico corte de cinta. Así es. Ya, perfecto. Por lo tanto, está satisfecha, me imagino. Muy orgullosa de lo que se hizo en estos cuatro años. Muy orgullosa. Cansada, pero muy orgullosa y feliz porque, de verdad, cuando yo digo, le transformas la vida a un ser humano. Sin duda. Sí. Y haces... He escuchado sus discursos en las inauguraciones y tienen ese sello muy emotivo. Sí, de verdad le transformas. Y claro, todos los malos ratos pasan a la historia cuando una mamá de verdad, una mamá jefa de hogar, como me pasó en Chile Chico, que hay un comité que son el 90% mujeres jefas de hogar y que, de verdad, le transformaste la vida. Sí. Pero no solo casas. También entiendo que hay otras obras bien emblemáticas que están en marcha también. En Puerto Aicé, en el tema de la ciclovía, está el parque urbano acá en el sector del río Simpson. También se hizo bastante en el ámbito no habitacional. Sí. Tenemos el parque río Simpson, que está en proceso... Está quedando bonito, eso. Muy bonito. Sí. Sí. También con ciclovía. Empiezan temprano, si, a martes y a la mañana. Sí, sí, sí. Somos molestosos que tenemos meta presidencial, tenemos que acabar pronto. El parque de los artesanos, la primera ciclovía en... ¿El parque de los artesanos dónde? En Chacabuco. Ya. Eso está en marcha, está en ejecución. Sí, sí. Pero vamos a terminar primero este otro. Apenas... Prontamente lo va a entregar el contratista en estos días. Pero luego de eso hay una comisión revisora que ve las observaciones y si hay observaciones le da un plazo al contratista para que las subsane. Perfecto. También está la ciclovía. Ahí hay... También está pronta a ser entregada. Hubo algunos inconvenientes... ¿La ciclovía de Aysén o...? Sí, la ciclovía. Es la primera ciclovía en la región. 6,8 kilómetros. Los artesanos, que también es otro proyecto emblemático. Y, bueno, los programas barrio. Sí, por lo menos los programas barrio. Bueno, nos quedan acá en la comuna tres barrios. Estamos pronto a terminar ya el Víctor Domingo Silva. Usted sabe que nosotros inauguramos una de las plazas. Sí, pues. Y... Una plaza muy emblemática. Sí, además. Ahí es donde se juntaba la resistencia en dictadura, como dijo Nelson Maldonado. Sí, en eso estamos. Y, bueno, ahora viene el concurso. Está en pleno proceso el concurso del programa Barrios, en donde están concursando. Y esto hay que explicarlo a la comunidad, porque muchos alcaldes nos han dicho, pero nosotros también queremos... El programa Barrios tiene por objeto recuperar barrios, pero requiere un número de habitantes. Un mínimo de habitantes. Un mínimo. Y es 10.000. Perfecto. Ahí entra Aicénico y Aique solamente, como comunas. Sí. Sin embargo, existe otro programa que es de pequeñas localidades. Y en eso estamos tratando de aplicarlo, que es similar a Barrio, en las comunas más pequeñas. Perfecto. Y ahí, ¿quién tendría más ganas? Porque acá también los alcaldes tienen que manifestar un interés. Para el sur. Para el sur va la cosa. Sí, para el sur. Está bien, ¿eh? Cuando uno dice Aicénico y Aique como comuna, ¿o se cuentan los habitantes de la ciudad? Porque, por ejemplo, si fuese Aicén, está Mañiguales, que pertenece a la comuna, pero no califica por el número de habitantes. Sí, solo... Solo hay puerto Aicén, entonces. Sí, sí. Pero en Mañiguales entiendo que se aprobaron buenas lucas para el tema de la plaza, que era bien demandado también por los mañigualinos. Sí, sí. Ahí nosotros tuvimos... Somos el ente técnico. Hay recursos del FNDR ahí. Allí tenemos también otros comités, dos comités más, Divina Providencia y 13 de noviembre, que ahí estamos. Está lleno de comités la región, ¿eh? Sí. Algunos esperan más que otros, pero parece que la organización es fundamental, finalmente, para ponerse en esta larga fila que lleva la casa propia. Porque hay algunos que, en poco tiempo, y lo hemos visto a través de los medios, obtienen su subsidio. En Chile Chico, por ejemplo, fue muy rápido. Sí. Este mismo ejemplo que usted pone de estas mujeres... Calafate, calafate. Rápidamente. Ahí, sí. Lo que pasa es que Bandurria estuvo mucho tiempo sin ser atendido. Tuvo problemas con su entidad patrocinante. Después lo tomó otra entidad patrocinante y salió rápidamente a flote. Es un terreno servio. Y quedaba un retazo. Rápidamente se formó un comité. Lo tomó la misma entidad patrocinante. Conseguimos los recursos y ya ven los resultados. Pensando en futuro, cuando vino el subsecretario, usted ahí le sopló algo sobre la famosa Chacra G. La Chacra G es un terreno que está al final de la calle, bueno, Bilbao. Sí. Da lo mismo donde llegar, pero está al final ahí colindante con la escuela agrícola. Haciendo un poco de ciencia ficción, ¿cuándo se podría ese terreno empezar a utilizar ya para poder construir? Porque entiendo que ahí se van a construir casas, ¿no? Ese es el destino que tiene ese terreno. O todavía es difícil poder decir. No, son viviendas. Es como una vez un arquitecto me explicó, así, yo que soy una pobre abogada, no podía entender. Es agregar un pedazo de ciudad. Porque no es solo construir casas, es construir un barrio. Y un barrio supone también áreas comunes, espacios públicos. Sede comunitaria, plazoleta, toda la cosa. Claro. Son 35 y tantas hectáreas que son urbanas y son del Serviu desde febrero de este año. Se está actualmente realizando el estudio de suelo y luego viene otra licitación en que se realiza la macroinfraestructura. ¿Dónde va a ir la cañería? ¿Dónde va el pavimento? ¿El agua? ¿La luz? Se ha pensado en el 2020. ¿Empezar a construir? Sí. ¿O tener las casas instaladas ya? El 2020 empezar a construir. Perfecto. Es rápido. Claro, cuando hizo Pancho Galleguillo la media infraestructura en la escuela agrícola, nadie se imaginó que iban a construir tantas poblaciones ya. Sí. Lo importante es que el terreno ya es de ustedes, ya salió de bienes nacionales, que era el primer, no digo obstáculo, pero era un tema, digamos, administrativo, porque hay que construir en terrenos propios, en este caso. Sí, sí, en eso estamos. Ya. Y en Puerto Aysén, ¿cómo está el tema habitacional? También ahí, a mediados de año, tuvimos algunos campanilleos fuertes por parte de esta agrupación WAPI, de otros comités que estaban demandando. ¿Finalmente se consiguieron terrenos? ¿Se hicieron nuevamente estudios de suelo? ¿Cómo está el tema también con mirada de futuro para esa gente que metió bastante huya en su momento? Mire, actualmente se están construyendo 292 viviendas, prontamente vamos a entregar 150. También recursos PEDSE. Se realizan estudios de suelo y se adquirió por parte de Servio un terreno del vicariato para algunos comités. ¿Lo vendió el vicariato o no lo regaló? No, lo vendió. No son tan sociales. Ya, son tres y tantas hectáreas. ¿Tres? Tres. Y hay otro que es un terreno Servio en que se están realizando también los estudios de suelo porque ese terreno sí tiene problemas y ahí vamos a tener que invertir más recursos para poder habilitarlo. Claro, porque el problema, y eso también lo aprendí gracias a la WAPI, en ahí se los terrenos son licuados y por tanto eso requiere recursos y tiempo. No se secan al tiro. Maginosos como los denomina la gente. Claro, así es. O sea, hay que trabajarlos un poquito más que un terreno más consolidado que puede encontrarse acá en Coyhaique. Así es, y el tema es que no solo es recursos sino que también tiempo. Pero está hablado con los comités, por lo tanto no debieran haber manifestaciones de desencanto, descontento de aquí a un tiempo porque ellos saben cómo va el tema de los plazos. Servio se ha preocupado de estar permanentemente comunicado con los comités que están constituidos y con las entidades patrocinantes que llevan esos comités. Perfecto. Bueno, usted, Seremia, hasta el 10 de marzo en rigor ya al 11 debiera tener un o una reemplazante. ¿Hay algo que quedó pendiente que le hubiese gustado tal vez haber tratado, haberle hincado el diente un poco más? ¿Hay alguna situación que, en este afán de inducirla a ser una autocrítica constructiva, obviamente, quedó pendiente de esta administración, Gabriela? Siempre hay cosas pendientes, obviamente, más vivienda, mejorar las relaciones con los comités, siempre queda trabajo pendiente. Pero en general los comités se han portado bien, o sea, no son incendiarios. La mayoría de los comités es lo que uno conoce y las situaciones que se han visto han sido embarradas, que escapan un poco al mismo. Por ejemplo, lo que pasó en Valle Simpson, lo que pasó con la gente que vino a reclamar a la DOM, en fin, son temas que a veces falta el empalme, que es parte de la ICEN, o falta la conexión al alcantarillado que es de Aguas Patagón. Pero todas las culpas, los piedrazos llegan al mismo. Sí, siempre quedan cosas pendientes, pero ¿sabes qué? Ha sido un periodo maravilloso. Yo quiero decir que yo he aprendido muchísimo y tuve que desarrollar habilidad y talento que no sabía que tenía. Y además, conocí gente maravillosa en el camino, hombres y mujeres. Yo no puedo no reconocer el trabajo que hacen los funcionarios y las funcionarias del Ministerio y del Servio. Muchos de ellos trabajan, como dice un juez amigo, domingo y festivo y fiestas de guardar para poder sacar la pega adelante. Y cuando a mí me piden que asuma esta cartera, yo pregunto, pero yo, si yo soy abogada, yo no sé nada de vivienda. Ahora entiendo, es un ministerio eminentemente social, en donde el objetivo son las personas. Qué bueno, se va contenta. Fue una experiencia muy enriquecedora, parece que se le nota en su aura. Sí, sí, sí. Me voy cansada, pero feliz. Y con buenos amigos y amigas. Muy bien. Conseguido en el camino. Y también en el dolor, porque lo pasamos mal algunas veces. Sí, lógico. Como en todo aspecto de la vida del ser humano, hay cosas buenas, cosas malas. Pero uno se queda con lo que deja, ¿no? Sí, claramente. Con lo que es legado. La borra se bota. Sí, te vuelvo a repetir. Ver los rostros de las personas, o de los vecinos que hablan de su barrio. O sea, cuando yo veo a los vecinos del barrio Gabriela Mistral. Sí, pues son bien camiseteados. Sí, sí. Y empoderados, ¿no? Sí. Creo que las cosas malas se van. Solo las buenas quedan. Qué bueno, Gabriela. Nos alegramos mucho de que haya venido a explicar todo esto y que se lleve esa impresión, además. A veces en el servicio público hay gente que se decepciona. A usted le pasó lo contrario. Usted se ilusionó con algo que seguramente... Bueno, usted venía al servicio público, pero no es lo mismo trabajar en lo que estaba antes y era totalmente diferente. O sea, claramente no. Mi hábitat natural es otro. Otro beneficiario, además. Sí, claro. Los otros beneficiarios nos alegan mucho. Sí. Bueno, pues que tenga bonitas fiestas. Muchas gracias. Que descanse, que es lo que más necesita. Que la disfrute también. Y nos veremos. Pues todavía queda gobierno, ciudadanos, como diría un bacheletista hasta el 10 de marzo. Mucha suerte y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted por invitarme. Nosotros, en el apuro de partir, no saludamos ni a Ignacio. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Gracias por tu trabajo. Y ya, pues, igual hoy día vamos con el 2x1. Mándale la música como está ahí en la lista nomás. Y nosotros vamos a este 2x1 con puras bandas inglesas hoy día. Y luego seguimos revisando noticias y actualidad aquí en Punto de Vista.